seguimos aquí en su programa en acción con robert sánchez esto se pone bueno ahora tenemos la oportunidad de compartir con el veterano entrenador dominicano ayayayayay antonio meriño el popular kilona el popular kilona definitivamente como cómo se siente bueno muy bien primeramente muchos saludos de la fábrica la hípica aquí fajado con nuestro caballo ahora mismo tenemos un caballito que llevamos un señor caballo para el clásico ahora que la cosa está buena vamos a demostrar lo grande que ese caballo claro sin menopreciar la condición de los demás cada cual sabe la condición de su caballo eso es así kilona por cierto gran oportunidad en el establo mariamne hemos visto que está muy efectivo usted sí sí gracias al señor lo mal que me dio la oportunidad y a sus hijos de que yo le cogí el mando en ese tablo y así ganando como estamos gracias a dios definitivamente yo mambo estará presente en el clásico día de san valentín pero hay que destacar que ya él triunfó bajo sus entrenamientos que tal ha visto el desempeño del caballo ahora bajo sus entrenamientos bueno ahora tengo más tiempo con él y medicado más todavía entiende ahora que me he cogido bien el piso con él y ahora siento mucho mejor todavía pero si viene de ganar y ahora lo siente mucho mejor definitivamente espera una mejor carrera claro está claro claro si la competencia no sucede nada de otra entonces el caballo gana carrera ok excelente algún tipo de trabajo especial con el caballo para esta carrera como lo ha mantenido luego de su triunfo hasta el sábado que será el día del clásico san valentín bueno le he trabajado en su trabajo matinales le he dado su trabajito la segunda un poco más fuerte que me trabaja y que respire bien o sea que tenga sus condiciones normal tampoco ha usado de su trabajo de que él se me agote no no trabajo para mantenerlo para la carrera en la decisión de brencho ortiz en la silla del caballo muy efectiva porque le puedo tocar el mismo que lo trabaje y que se entienda con el caballo porque lo importante es cuando tú tienes yo que yo que te trabaja el caballo y se entienda uno con otro bien y esa ya esa condición ya la tenemos con él lo trabajo varias veces se han sentido bien los dos cómodos bien bueno lo último que le podría decir a los fanáticos ahora mismo un fanático que venga y le pregunte quilona que yo puedo esperar de guío mambo para el clásico día de san valentín guío mambo se puede esperar porque ese día el día del amor de la amistad y es un tremendo caballo amoroso y amitoso se puede esperar muchas cosas buenas con dios delante todo positivo muchísimas gracias por la entrevista y le deseamos suerte en el clásico día de san valentín gracias y un saludo a gran fantástica épica que me siga que para antes que vamos esto es en acción con robert sánchez la cara del hipismo dominicano